Déjeme decirle, Sosimo ha hecho un trabajo que él, que encabezan como diáspora mundial del narcotráfico o la dispersión del narcotráfico, pero para que yo le cuente, mejor yo leí el trabajo, pero mejor que nos cuente Sosimo, Sosimo, ¿qué implica esta dispersión de los cárteles mexicanos, sobre todo, como tú lo mencionas, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa? ¿Cuánto implica? Porque hablamos de internacionalización, pero como tú lo señalas, eso ya se le pasó, la palabra no explica todo lo que significa la diáspora de los cárteles mexicanos. Maestro Francisco Cruz, pues qué gusto saludarlo, la verdad es que yo también sigo mucho su trabajo, recién acabo de leer uno de sus libros a propósito precisamente de este personaje enquistado en el Estado mexicano, en las estas estructuras del Estado mexicano y que al mismo tiempo pues trabajaba para el narcotráfico. Le ofrezco una disculpa por esta voz, igual que al auditorio, estoy con un poco aquí afónico, pero la verdad con mucho gusto, con mucho gusto platicando pues con usted y a través de usted con toda la audiencia. Un saludo para Vicente y para todo el equipo, por supuesto. En efecto, pues este trabajo en realidad lo hacemos a partir de un informe que ha publicado la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde señala de qué manera se mueve actualmente la cocaína a nivel mundial. Y habíamos nosotros ya con trabajos previos, por supuesto, dado cuenta de que los cárteles mexicanos se habían encargado ya de liderar de manera muy importante el trasiego precisamente de cocaína, no en México meramente, sino incluso de los lugares donde se está produciendo, desde donde se cosecha la hoja de coca, desde donde se procesa y luego después se empieza a distribuir. Es decir, los cárteles mexicanos cuentan con estructuras operativas en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, y que además en alianza con otras organizaciones internacionales también dedicadas al narcotráfico, en Brasil, por ejemplo, y en otras latitudes, pues la llevan a, por ejemplo, a Europa, sin siquiera pasar por México. Sin embargo, son los cárteles mexicanos, dos de ellos principalmente, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, los que han desarrollado esa, ese expertise, esa capacidad logística para trasegar este, este, este volumen tan importante de cocaína y prácticamente decíamos pues a todo el mundo. Lo sorprendente aquí es de que incluso han desplazado a otras estructuras que ya tenían incluso por décadas mafias muy importantes como la Danangreta de Italia o la Yakuza de Japón y han logrado acuerdos muy importantes con aquella, aquellos grupos organizados que trabajan en los Balcanes, Kosovo y Serbia particularmente. Entonces tenemos a un grupo, a dos grupos del narcotráfico en México que, ojo, esto es resultado pues no de ahora, sino de todo un periodo en el que prácticamente tuvieron incluso a un Estado mexicano orientado a favorecerlos y que eso los hizo muy, muy poderosos y que ahora que encuentran condiciones distintas en el propio Estado mexicano con dificultades para comprar autoridades, para trasegar como lo hacían, han optado de manera muy importante irse al ámbito internacional porque además son, digamos, los expertos, me parece que de manera transitoria, no creo que dure mucho esta supremacía que están teniendo, ya si quieren después platicaríamos el por qué pienso este asunto, pero en términos generales es eso lo que estamos informando, esta mundialización, digamos, del trasiego de cocaínas donde de manera muy importante desde el punto de vista logístico está liderando el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.